Aquí en el Cantón Puerto López, más que todo lo que es la realidad de nuestro malecón, un malecón demasiado bello, hubo bastante afluencia turística y afluencia vehicular. En lo que respecta a la afluencia vehicular, fue un lleno total en todo lo que es la vía, de norte a sur, de norte a sur porque se tuvieron que ubicar los vehículos en los lados laterales y también en las calles transversales, porque fue un lleno total en lo que es vehicular. En lo que es la zona de las personas turísticas, de igual manera, estuvo totalmente lleno en este feriado. Lo que sí se pudo verificar también que, bueno, como todo es costumbre, el turista viene, se divierte aquí en el Cantón y también van dejando sus desechos. También te digo, licenciado, que estuvimos trabajando incansablemente. Desde todo lo que es el feriado, hasta el día primero de enero, donde tuvimos que realizar la limpieza de lo que corresponde al malecón, porque la basura es lo primero que se encuentra cuando termina un feliz término de unas buenas vacaciones, de un buen feriado, que tuvimos bastante afluencia turística aquí en nuestro cantón. Bueno, podemos decir, Rolando, que este último feriado fue una prueba para el malecón. ¿Pasó o no pasó esa prueba? ¿O qué es lo que se analizó? ¿Cuál fue lo positivo y lo negativo? Bueno, lo positivo es lo que manifesté, no. Hubo bastante afluencia turística y afluencia vehicular también, no. Y lo negativo es el desecho que dejaron. Pero de igual manera se pudo manejar esto, porque se trabajó coordinadamente con los departamentos de pesca y la dirección de higiene y salubridad, ¿no? Y también es también recalcar que la preocupación del señor alcalde, que estábamos en contacto diariamente a cada momento para que esto saliera bien y más que todo Puerto López quedara de lo mejor ante la visita de tantos turistas que estuvimos aquí en nuestro cantón. En próximos feriados, más que todo ahora que se avecina lo que es el carnaval, se vería de que los vehículos ya queden totalmente en las calles transversales y que de pronto si se llega a un acuerdo con todas las autoridades, que el malecón sea peatonal. Porque usted sabe, una hora recién inaugurada, con el volumen, el peso de los vehículos, puede suceder algún inconveniente. Como lo que voy a recalcar, al frente del retén naval, hay una caja donde los cajetines, donde está el cableado subterráneo, está partido, está reventado esa tapa. Aquí en el comedor de Espuma del Mar, hay un lugar, un patio que lo utilizaron de garaje y de igual manera hay una caja de cajetín, una tapa de cajetín, perdón, que es también utilizable para el cableado subterráneo. De igual manera está reventada esa tapa. Y realizando un monitoreo alrededor de Norte a Sur, me pude contactar que la mayoría de las tapas presenta fisuras, fisuras en todas las tapas. Entonces, ese es el peligro o el inconveniente que tuvimos en este feriado.